Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Un cuate se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Y todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Manu le sabía dar al saxofón La curva y le daba duro al trombón Pero batería decidía tocar Y venga la alegría se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Y todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate vamos a bailar Párate bailando y a rock and rollar Que el rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Y todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón se puso a llorar Luego el carcerero le dijo así El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo a bailar Y todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El bronco dijo al gordo El bronco dijo al gordo es oportunidad Tú haz lo que quieras Te puedes velar Tú haz lo que quieras Pero yo no voy Porque yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Y todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock ¡Bravo, bravo, bravo! Tyron, qué increíble presentación Pero antes de ir con la crítica De nuestros jueces Nosotros nos quedamos sin aire también Bailando, qué bárbaro No se le corta la voz Es increíble Pero bueno, los expertos Son los que nos tienen Que dar su opinión Así que, adelante Pues bueno, aquí estamos hablando De varias cosas Yo no había fijado en algo Esto lo voy a compartir con Curvy Porque lo estamos diciendo los dos Buena actuación Obviamente, vocalmente Siempre mi querido Tyron Pues cumple Pero, pero qué onda Con el look que traemos hoy Estamos bailando El rock de la cárcel Y estamos con un suete Del abuelito de mi abuelo O sea, digo No tenemos nada En contra del suete Del abuelito Pero justo en este contexto Como que no quedaba no Curvy Faltó esta parte Como más rockera Digo, es maravilloso El trabajo que se hace aquí Obviamente de toda la gente Que demás Que lo pone Yo no sé si te lo pusieron o no Pero estaría padre Que tú digas Sí, me lo pusieron Yo no lo escogí O sea Ok, no te preocupes Yo siempre me pongo Lo que me ponen Ok, mal Muy mal Muy mal Te voy a decir Qué hay que hacer Está padrísimo Que tienen todo un servicio Que los ayude y los apoye Ustedes son responsables De su número El que va a ir a dar la cara ahí Eres tú Pero justamente el día de ayer Yo dije eso Y me dijeron que no podía cambiarlo Que no había forma de cambiarlo Ah, bueno Entonces si no hay forma de cambiarlo Entonces dejemos ese tema Si no nos podemos meter No, sin embargo Sin embargo me gustaría Que se pudiera agregar Que lo que estoy cantando Vaya con mi imagen Me veo más rockera yo que tú Mira Estoy de acuerdo Esto me distrae Bueno, él acató las reglas Y creo que también nos hizo viajar Con su voz y su interpretación No sé qué opina usted Maestro Manu Bueno, mira Mi querida Lo que pasa es que Tyron Cuando le conviene Es muy obediente Y cuando no Exacto Entonces Agarre la onda mi vida O sea Si usted Va a estar ahí Siempre dando lata Que si la canción Que si el tono No es lata Me encanta lo que haces Sin embargo Cuide Esto que le decían los maestros Tienes que estar en el rock Tienes que estar en lo que te toque Aunque te lo pongan Entonces Tyron Detallista Star quality Mejorar todavía El aspecto técnico de la voz Si Todo Siempre Se puede ser mejor Estoy de acuerdo con usted Maestro Manu Muchas gracias a los tres jueces Y mi querido Tyron Supimos que te fuiste A recopilar votos ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos ¿Lograste? ¿La gente estuvo ahí Con buena recepción? Me fui Me fui Fue muchísima gente La verdad es que he recibido Un apoyo increíble Le agradezco mucho A todas las personas Que me han estado apoyando Me fui a la Alameda Central ¿Qué tal? Y se vino toda la gente conmigo Estuvo padrísimo A mí Yo digo que los artistas Somos de la gente Del pueblo Y me gustó estar con la gente Convivir Tomarnos votos Fue increíble Y la verdad Votaron mucho Votaron muchísimo Muchísimo Se logró el objetivo Entonces vamos a ver Qué sucede Porque estás nominado En la nota de oro Pero tu esfuerzo Se verá recompensado Querido Tyron Eso es querer Eso es disciplina Eso es pasión Por lo que haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!